Buenos días, damos inicio a la segunda reunión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornulva, Jalisco, damos inicio a la segunda reunión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, siendo las 12 horas con 22 minutos. Bienvenidos, Presidente Municipal y a todas las regidoras, regidores de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y demás asistentes, los medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales también, sean todos bienvenidos. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la primera sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 22 de octubre del año en curso. Comunicaciones recibidas, presentación y análisis de los siguientes reglamentos y manuales operativos de organización. De primera mano tenemos reformas, modificación y o adición al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco. Manual de operaciones, comisaría de seguridad pública. Manual de organización, comisaría de seguridad pública. Reforma, modificación y o adiciones al reglamento de protección civil de Tonalá, Jalisco. Manual de operaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Manual de organización de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Reglamento interno de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. Manual de operaciones de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. Manual de organización de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de este municipio. Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria, Manual de Operaciones de los Servicios de Atención Prehospitalaria, Manual de Organización de los Servicios de Atención Prehospitalaria. Seis, asuntos varios, siete, señalamientos del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Le informo al regidor, presidente, que es aprobado por la mayoría de los presentes. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número uno, que es lista de asistencia, misma que se las paso para que la firmen, ya de hecho ya se las pasaron. Por lo que le solicito al secretario técnico, nombre lista de asistencia, por favor. Sí, como le dice al regidor, presidente, voy a permitir pasar lista de asistencia. Licenciado José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal, Fernando Chávez Dávalos. Maestra Laura Liliana Olea Frias. Presente. Maestro Alejandro Buenrojo Hernández. Presente. EDTUM Manuel Nájera Artínez. Presente. El famoso regidor que se encuentra en la mayoría, cuatro de los cinco regidores que integran la comisión. Agotado el punto anterior, pasamos al punto número dos del orden del día, que es declaración de quórum legal, toda vez que esta mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. Sí. Continúe con el orden del día, secretario técnico, por favor. Sí, como le indica el regidor, presidente, agotado el punto número anterior, pasamos al punto número tres del orden del día, que es lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la primera reunión de comisión. De la comisión, de la comisión de la comisión de la comisión, celebrada el 22 de octubre del año en curso. Se somete su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento, les fue hecho llegar con anticipación, sí. También, vía electrónica, por lo que para darle formalidad, y si no hay observaciones, se les pregunte si se aprueba la omisión de la lectura, si es así, sirvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, señor presidente. ¿Se somete a aprobación la minasistencia del presidente? Por la mayoría de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. Sí, pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es comunicaciones recibidas. Me voy a permitir leer las comunicaciones recibidas, que es una sola, que la envía el ex regidor, maestro Ángel Enrique Guzmán Loza, que es un asunto pendiente de la administración pasada. Y la lectura va dirigida al C. José Amado Rodríguez Garza, regidor presidente de la Comisión de Seguridad y Previsión Ciudadana presente. Por medio del presente, le envío un cordial saludo, a ocasión que aprovecho para administrarle que, derivado del acto, entrega recepción de la administración 2018-2024, en la cual fungí como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Previsión Social, por este conducto le remito los asuntos que quedaron pendientes de trámite en la referida a la Comisión, a efecto de que se le dé el seguimiento correspondiente, los cuales, anexo al presente oficio para los efectos legales de aquello lugar, y los describo a continuación. Uno, turno a comisión bajo el Acuerdo Número 718, que tiene por objeto reformar diversos artículos del Reglamento de Justicia Cívica para el municipio de Tonalá, Jalisco, el cual se quedó en mesas de trabajo para su análisis y el cambio final. Sin otro particular por argumento de que dos son es para cualquier duda o aclaración al respecto. Firma el maestro Enrique Ángel Guzmán Loza, ex-regidor del Ayuntamiento de Tonalá, Administración 2018-2020. Es cuanto a la correspondencia. Muchas gracias. De este asunto lo vamos a tratar en algunas sesiones próximas, puesto que ya lo platiqué con el director de Justicia Cívica, el licenciado Margarito Mayorga, y le comenté el asunto. Me dice que él va a revisar las reformas y adiciones que se le harán al Reglamento de Justicia Cívica para el municipio de Tonalá y que en la brevedad me pasará las observaciones. Continúo con el orden del día, secretario, por favor. Sí, a voltear el punto anterior pasamos al punto número 5 del orden del día, que es presentación y análisis de los dictámenes siguientes, reglamentos y manuales operativos de organización. No sé si quieren que lo lea o mito a la lectura, que son los mismos que se presentaron al orden del día. ¿Alguien tiene alguna observación a los dictámenes mismos que se les remitieron para su revisión o comentario, observación? No, nada más algunos de Protección Civil ya los adecuaremos, pero ya será un mes de trabajo porque entraremos a una jerarquización. Eso es lo que habíamos comentado. No, nada más tomar en cuenta lo que habíamos dicho de los técnicos de actos. Sí, brincando los reclamentos, ya lo trabajamos en comisiones, como te comentaba, ya lo traemos trabajado también eso. De acuerdo. Regidor. Nos las haces llegar y con todo gusto corregimos cualquier situación para que posteriormente los tengan. Sí, 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 sí entiendo que son algunos tecnicismos, ya me lo comentaba el profesor. Entonces creo que todo está bien, ¿verdad? Una vez que se hicieron las observaciones y que serán tomadas en cuenta para insertarlas en los documentos, se somete a su aprobación para que sean presentados los dictámenes en la sesión de ayuntamiento a celebrarse en el mes de noviembre del año curso. Si están en acuerdo, sírvanse por favor a levantar su mano. Me tomo el recuerdo, presidente, que es aprobado por mayoría de los presentes. Gracias. Continúe con el orden del día, secretario técnico, por favor. Como indica el recuerdo, presidente, pasamos al punto número 6 del día, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario que quisiera comentar? Que quisiera hacer uso de la voz. Regidor, adelante. Pues uno, agradecerte el gran esfuerzo que estamos haciendo, Pepe, en ese sentido de la seguridad pública y la adecuación a los reglamentos, porque no hemos podido avanzar en los consejos. Y si no avanzamos en los consejos municipales, nos está deteniendo el progreso de Tonalá, básicamente. Teníamos que aprobar todo esto. Es lo que me lo he pasado leyendo estos días. Y yo te felicito hoy. Así vamos a avanzar. Yo te felicito, de veras. Y después de esto, hablar con la secretaria general para poder avanzarle a todos los consejos, que a mí me urge mucho la protección civil. Estamos estatal y federalmente desprotegidos. Cualquier cosa puede ocurrir. Y en ese sentido estamos desprotegidos, ¿no? Porque no tenemos cómo comprobar que estamos trabajando mediante un consejo y cómo vamos a solicitar recursos al Fondo Estatal de Desarces o a la Federación si no... Sí, te entiendo. Y créanme que para mí también ha sido primordial aprobar todo esto. Y nos hemos aventado un clavado bien dado para poder darle serenidad a esta situación. Y en la primera sesión tenemos que ponerlo a funcionar. Primero que el cabrito nos lo apruebe. Y ahora sí a darle control, como lo hemos dicho, a trabajar las 24 horas por el bien de nuestro tonalá. Con eso. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión? Que estén los vehículos comunales de reglamento para adecuarlo a lo que se requiere. Ok. Continúe el secretario técnico con el orden del día, por favor. Sí, como interés, presidente, pasamos al punto número 7 del orden del día que es clausura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 8 de noviembre del 2021, se da por clausurada la segunda reunión ordinaria que quedando abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición para los trabajos a realizar. Gracias.